El gobernador del estado de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, en compañía de José Reyes Baeza, titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en el país, presidieron la entrega de préstamos a 2.200 derechohabientes del Issste con el objetivo de otorgar seguridad y herramientas necesarias con intereses bajos. En su intervención, el mandatario estatal reiteró su compromiso para tener un abasto de medicamentos del 90% en clínicas y hospitales. Además, hizo un llamado a continuar con la campaña de sensibilización Todos Somos Pacientes para otorgar un servicio de calidad a los derechohabientes. Más tarde se llevó a cabo la entrega de 830 polistas del programa Seguro de Vida para Jefas de Familia y 97 plazas a unidades médicas del Issste, entre médicos especialistas, médicos generales, enfermeras, despachadoras de farmacia y trabajo social. Venimos a traer casi 100 plazas ahora a Hidalgo, vamos a buscar cómo traer un poco más para satisfacer la demanda que tenemos. Estamos ampliando hospitales, estamos ampliando clínicas y vamos a necesitar más profesionales de la medicina y de enfermería.